Adelante, pasen. 13 en punto de la tarde, 17. Tos la temperatura. La gripe dejó venir a la Tauro. ¡Bienvenidos! Aquí comienza una nueva edición de Intrusos. 17 años. Una marca registrada del espectáculo con ustedes. El intruso número uno, mejor conductor de nuestra televisión. ¡Jorge Rial! ¡Jorge Rial! ¡Jorge Rial! ¿Cómo andas? Bienvenidos. ¿Cómo están? Lindo día. Va a llover. Tipo 3 la tarde antes que terminamos va a llover. Así que ya metete a covachate, metete en tu casa, morfá. ¡Qué lindo! Come algo rico con nosotros. Nosotros nos vamos con vos todas las tardes, como hace 17 años. Y te agradezco todos los días. ¡Escucharía, escucharía! No, pero todos los días ser líder de audiencia en América y todo. En los tiempos que corren. Después de 17 años, la verdad, es un agradecimiento. Cada día. Así que muchísimas gracias. Vino, volvió la Tauro, la alargó la gripe. ¡Bravo, Tauro! ¡Muy nueva! ¡Muy cómica! ¡Muy bienvenida! ¡La recuperamos! Por favor. El fin de semana se va a poner al día, ¿verdad? ¿Qué? El fin de semana te vas a poner al día. Y ya no lo hizo. Sí, porque vos sabés que estaba tan mal. ¿Qué toca? ¿Jugar de local o visitante el fin de semana? No, no, de local, local. De local, muy bien. Y de local se pone más fuerte la gente. Sí, depende, depende. Y el movimiento de San Lorenzo como dio vuelta al partido. ¿Cómo dio vuelta ese partido? De local, de local. Pero hay que jugar de local, muy bien. Bueno, programita de aquellos otra vez. Programita de aquellos. Che, viene Fedeval hoy, ¿eh? ¡Ah, qué bueno! Después de mucho tiempo. No, tenía que hablar con él. ¿Quién fue el móvil aquel en Carlos Paz? Aquel que fue, para mí fue el móvil... Hoy se lo voy a preguntar igual. Creo que fue, aquel móvil fue a pedido. En aquel momento era la demostración pública que él necesitaba dar para terminar de conquistar. No digo para adentro, porque según Rojo hace tres años ya que estamos. Pero en aquel momento, digo, era hacia afuera la prueba de amor de Fedeval. y él se abrió, transpiró, un calor. Bueno, hoy viene a hablar de todo, porque además ya la causa judicial está solucionada, vuelve a la tele, bueno, de todo. Fedeval en vivo acá charlando con nosotros. No solo habló Nicol nuevamente, hay más audios. O sea, de día a día va saliendo... Ayer dimos la primicia nosotros acá, gracias a todo lo que levantaron, el audio que nos cedió acá, porque cuando nosotros escuchamos que Nicol desmentía, revista Caras, el título, dijimos, bueno, ¿qué pasó? Gentilmente, Maugueri y todo nos cedieron parte de esa entrevista donde quedaba claro que el título correspondía a lo que había dicho Nicol. Palabras más, palabras menos, el espíritu estaba representado. Y ella sigue subiendo fotos, mostrándose con su familia, tratando de poner paño... Bueno, ahí está. Miren qué lindo que está, ¿eh? Se fue a Jujuy. Qué lindo. Muy lindo. Es hermosa. La verdad que es hermosa. Soñado. A veces nada, porque a veces lo miramos, lo dejamos pasar y nos decimos, qué lindo está. Eso es Jujuy, ¿no? Es hermoso, las montañas, ese paisaje, miren lo que... Mira lo que... Bueno, ahí está, ella se sigue mostrando. Y habló Cubero, ¿eh? Ajá. Ah, papá. Habló con nosotros. Cubero habló. Ojalá que esté más tranquilo, de verdad. No lo conozco mucho, me cae bien Cubero. Es buen pibe. No, no, no conozco, por eso no, no. No, no, no me quiero sentar ni que se me ve mal. No, perfecto. Porque le hablo a los chicos, ¿qué crees que no me... Le hablo a la gente y a los chicos, si no, pues le estoy dando todo el día las paredes. Sí, Jorjito, vos hablálo. Nosotros somos gente también. Ah, ¿no me están dando bola? Sí, estamos en serio. Te estamos escuchando. ¿Cómo que no? No, me están diciendo eso, pero me están dando bola. No, no, no. No, 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 no. Ahora me acaba de decir, ¿para qué te rompes si no te dan pelota? ¡Metira! No te crees. Que lo diga, que lo diga. Ya quiero escuchar a ella, que lo diga. Habló juguero, escuchamos que dijiste... ¡Qué buena que está Nicol Neumann! No dije que buena está Nicol Neumann. Hablé bien, me lo juro. Hablaste, trate, Nicol Neumann. Ese era el subtexto. Está quebrada, pero está guay. El subtexto, Jorge. No, dije, no, dije, la quebrada está buena. Pero la quebrada de Lumaguaca, el paisaje, el turismo, ese país hermoso que tenemos. Y a veces lo tenemos a mano y no somos capaces de estirarle la mano a ese paisaje. ¿Verdad escuchó que dijiste el aparto de nuevo? Miren lo que es. No, de nuevo. En llamas, en llamas, en llamas. Miren la llama de atrás cómo está. En llamas. La llama que llama. Ahí está, ahí está. Bueno, hablamos con Fabián Cubero. ¿Eh? Charlo con nosotros. Después, antes de... Hoy, después de una semanita, hoy volvió Scioli a... A la vida pública. Sí, claro. Hace un ratito, lo vi recién en el noticiero. A mí me mandaron un video allá de la gente de exaltación de la cruz. Volvió, ¿eh? Parecía que no. Ahí está, miren. Con Marquito Di Palma, que estaba a su derecha. Pero está la primera... Y Marquito le bancá mucho. La primera salida pública de Dani C. Estuve averiguando poco, porque ahora, viste, trato de no meterme mucho en este tema. Toda esa especulación que hay dando vueltas sobre, van a aparecer los dos o uno por su lado. Ah, ¿qué? Yo les digo... Nada. Eso está más lejos. No me decían que sí. Verde. No, no. Los que hablan, la verdad, los que dicen eso son los que se dan, di que tengo contacto y llego acá, llego acá. Me están pifiando. Y no saben nada. Yo tengo entendido que está todo como era entonces, ¿eh? Ah, mirá. A una semana está todo como era entonces. Y no tienen diálogo. No. Según Gisela, por lo menos hasta el viernes, que es la última comunicación que tuve con ella, cero. Me dijo, pero no hay ninguna intención de mi parte tampoco. Cero. Ayer el programa de Pamela, Monti tenía unos mensajes y también decía que no, que nada que ver, que no quiere. Es más, Pamela le dijo a Monti, no lo lea, no lo, cuidémosla, porque parece que los mensajes eran muy fuertes en contra de Scioli. No, por eso digo... Hasta ayer, a la tarde. Las especulaciones, porque muchos especulaban, bueno, va a aparecer. Algunos hasta decían que iban a aparecer. Sí. Sí, algunos decían que la habíamos contratado. A mí me lo dijeron. Sí. Contratado. ¿Quién va a decir eso? ¿Quién? Que la teníamos contratada y que la íbamos a pasear por todos los programas. Vendelo para el blog que te viene. Ustedes vieron desde el lunes que no sale de este estudio. Con los chicos de Gran Hermano. Ustedes saben, bueno, como ustedes pudieron ver, desde el lunes que no sale de este estudio. Está acá, está todo el día acá. Está todo el día acá, todo el día al aire, todo el día. Estamos generando expectativas. Pero quiero decir esto, de verdad. Hoy volvió Scioli a la calle, por llamarlo de alguna manera. Pero a mí me parece que está lejos, de verdad. Todo lo que especulaban, que iba a venir este programa. O algunos decían hasta que estaba contratado por este canal, que era artista inclusivo de América. Sí, a mí me llegó eso. Bueno, eso lo tiran, lo tiran sobre todo de un lugar donde suelen usar los contratos de exclusividad como esclavitud. Como ellos están acostumbrados a manipular a los artistas como ganado, creen que los demás lo hacen. Les quiero decir algo, me parece que están lejos. Hoy, lejos digo de eso porque no creo que haya tantas, la cercanía que dicen. Me parece que, bueno, vos me lo confirmás ayer con los mensajes en los de Pamela y todo. A mí lo que me dicen es eso. Ella está furiosa. Ella estaba enojada. Ella sigue furiosa. Y querrá ser, obviamente, madre mayetera, digamos, seguir adelante con esto. Sí, claro. Digo, obviamente va a ser mamá. Por algo se escapó también. Pero, digo, sin darle tal vez el apellido de él, digamos, empieza una batalla mucho mayor. Porque eso es una... Me parece que tiene otro problema más grave. En uno de los mensajes que le escribía Pamela ayer decía, este bebé está vivo gracias a mí. Igual... Oh, qué exageración. Yo creo que ella tendría, con todo respeto... Por eso Pamela ayer decía, cuide con él. Por eso bajar el nivel, porque todo eso influye mucho. Eh, te decía, bueno, pero todo esto vino a cuento porque saltaron al mismo tiempo, lo de Cubero, lo de Scioli y todo. Fue hace menos una semana. Fue hace una semana todo esto. ¿Verdad todos ir al otro programa? ¿Eh? ¿Todos querrán ir allá a bailar? No entra más nadie. Bueno, van a salir algunos de allá. Que echen algunos y listan. Después quiero hablar de ese tema, sobre todo del tema de la moral en la... Nosotros en la tele, cómo tenemos una hacia afuera y otra hacia adentro, a partir de todo esto. Hoy cometí una boludez, me puse una encuesta y dije, a ver, si la rajan a la mole, porque no hacen lo mismo con Octavio y el polaco, que tienen problemas de... 76% que sí, la gente. Sobre 8000 votos. Te digo, más que cualquier encuestadora. Sí, claro. Más que cualquier encuestadora. Bueno, esto tiene que ver con la moral y todo esto, que tenemos todos, ¿eh? Todos. Algunas se manejan mejor, otras más o menos, otras regular, otras como conviene y todo. ¿Le dará bola a Tinelli a este tipo de encuestas? No creo que le dé bola a este tipo de encuestas. Sí tengo entendido que creo que se bajó una línea a partir de todo este quilombo de cualquiera que tenga un problema judicial avanzado, queda afuera. Ojo con lo que pueda pasar, ¿eh? Si hay una vuelta de torcas sobre algo de esto, cualquiera, ¿eh? Aunque no haya definición. Digo, alguien le pisa un pie con el auto a un ciclista. El ciclista hace una denuncia, cualquiera, ¿eh? La mujer de Doma, por ejemplo. Sí, pero no sé si está la mujer de Doma. Sí, sí, sí. Bueno, tiene un problema porque la mujer de Doma se llevó puesto a alguien. A uno dicen que se quedó a atender, a otro dicen que no, que no, pero... No, ella reconoce que no por consejo de su hermano que es abogado. Dice que el abogado, que es el hermano, le dijo, anda a tu casa, deja al bebé, yo aviso en la comisaría que está yendo a hacer una presentación espontánea. O sea, ella reconoce que se fue, pero que se presentó espontáneamente. Esta doble moral, a veces importan más o ponen a otro nivel a los animales que a los humanos. Ah, sí, claro. Es raro. Porque son los mismos que lo mataron a la mole, justamente, digo, terrible el maltrato a los animales. Ahora, atropellas, en el caso de yo cualquiera, y al ser humano lo dejas un rato y ves qué haces. Le digo, esta es la moral que hablamos. Vamos a charlar el tema, pero 76%, ¿eh? Mucho. Mucho. La gente dice, no, muchachos, no queremos esto. Mucho. No queremos esto. Te decía, pero todo esto nació en realidad porque por otro gobierno charló con nosotros. Adelante, dale. Adelante. No estaba sintiendo la completa plenitud y a causa de eso tampoco le estaba haciendo sentir completa plenitud a él. Y claramente estaba empezando a sentir que las cosas no estaban bien con mi matrimonio y me costaba muchísimo asumirlas. Se daba cuenta que yo me estaba alejando. Por ahí está. Tranquilo, se te vio el fin de semana ahí con las nenas y te viéndote. Sí, sí, sí. La alegría es la que te saca adelante, la felicidad. Así me manejo yo. Sí, sí, sí.